No, 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 no No, no, no corrieron, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¡Gracias! 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 Pero que sea un saludazo para Palencia ¿Dónde anda hijo? ¡Anda trapeando! ¡Ay papá! ¡Mira nomas! ¡Uy qué bárbaro! ¡Y el fentejado dónde anda! ¿Cómo resecan ustedes por los fentejados? Esa Esa